La labor de Colombia habla por sí sola y el reconocimiento como lo menciona Carlos Mundial creo que es más que suficiente, la plenitud, la confianza, la alegría, el mensaje que está transmitiendo esta selección a través de los valores, a través de las características futbolísticas, está por encima de cualquier disparate.